Hola, buen día, estamos aquí otra vez en Zona U y ese semestre empezamos con todo, así que yo soy Raúl Figueroa con mi compañero Andrés Andoval y tenemos caras nuevas que es... Marlen Carrión, Osvaldo Ruiz y el día de hoy vamos a presentarles un evento muy padre que estuvo aquí en el Paso del Norte que fue... ¿Qué fue en dónde? En el Paso del Norte. ¿Pero cuál programa fue? Encuentro Juventud. Encuentro Juventud, muy bien, ahorita vamos a la nota, pero antes de eso, como son nuevos, estuvieron haciendo varias actividades, ¿Cómo se han sentido de estar aquí este primera semana? Pues, en esta semana que sucedió, la verdad, pues yo me la pasé muy bien, o sea, lo que hicimos fueron unas actividades que nos llamaron la atención porque pues hicimos deporte, hubo mucha competencia, no es por presumir, amigos, pero pues vamos arriba en la competencia. Así es. Entonces, pues, estamos muy contentos y pues nada, estaba muy chida la escuela, me gusta. ¿Y tú qué tal te sentiste en este semana? Pues, al principio me dio miedo porque es algo nuevo de prepa, universidad sí es un gran cambio, pero me gustó, está bastante padre. ¿Te vas acoplando bien? Sí. ¿Y te vas a quedar aquí en el taller? Sí, claro. Muy bien, muy bien. Espero que les guste, esto es para que ustedes empiecen y que conozcan un poco todo el trabajo que hacemos nosotros y todo lo que realizamos y para que empiecen un poco a practicar de lo que van a hacer en la carrera porque es muy importante que tengan práctica y que tengan conocimiento de lo que se hace, si se van a ir a masivos o se van a ir a organizacional, pues cada quien, ¿verdad? Bueno, pero bueno, ¿qué evento le traemos hoy, Andresito? Ahora sí, este se llevó a cabo en el Centro, en el Paso del Norte. En el Centro Cultural Paso del Norte. En el Centro Cultural Paso del Norte, el evento se llama... Encuentro Juventud. Encuentro Juventud. ¿Y cuál fue la temática? ¿De qué será todo? Bueno, este es un ambiente familiar, es un evento 100% juarense y es para todos los adolescentes, jóvenes que quieran emprender negocios, que quieran hacer cosas y pues les traen como un tipo concierto, además hay comida, hay juegos mecánicos, hay cosas muy bonitas y pues estuvieron varios artistas, que fue Mario Bautista, ¿quién más? Enjambre, me parece. Vino Alex Fernández. Y algo interesante de resaltar fue que este año el propósito es impactar a alrededor de 15 mil jóvenes con temáticas de salud mental y todo lo que está relacionado a eso y pues ya aunado a eso vienen los artistas como los que mencionaste. Sí, es un evento que ya se ha hecho antes y que este año pues fue un poco más grande porque trajeron artistas muy buenos. ¿Y qué día fue? Fue el 10 de agosto. El 10 de agosto y pues no sé qué más quieran agregar. La menor está, nos la presentó nuestros compañeros. Ah, nuestros compañeros, fueron hasta allá a grabar porque también nosotros vamos y grabamos un poco lo que se hace en los lugares. Hasta allá y fue nuestra compañera Gisela y Elliot y Elliot y pues vamos a ver este video que es del Encuentro de Juventudes 2019. Agradecimiento para el enfadamiento de todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas al Encuentro de Juventudes 2019. El principal problema que tiene México es la patría ciudadana. Cuando somos apáticos como ciudadanos, todos los demás problemas nos llegan y eso es lo que hay que vencer. Él está formando los supercípicos, utiliza el actual humor en el principio y bueno, él... ¡Puede, jóvenes ciudadanos! ¿Cómo son los espacios que nos han dado a los ciclistas para que transitemos libremente sin ningún tipo de accidente? ¡Tienes dos acerometotas que se van a tener que echar en reverso! ¡Quierran parte y ponemos allá atrás! ¡Finan,岩, yuyu! No son misioneros en el flujo en el campo Por alguna razón no puedo explicar No sé si me voy a escribir mi nombre Nunca en esta noche Pero eso es cuando yo Yo tengo 30 años de mi vida manejándome de una manera con la que hoy en tiempo convuelvo Espero acercarme cada vez más a ese norte que mi brújula moral le vaya marcando Y esa es una brújula de cada uno La plataforma de cada una de las personas que está aquí adentro es su entorno inmediato La plataforma, como lo estoy señalando de los esmeraldas un ejemplo La plataforma de usted o de usted, o de usted, o de usted es salirse del chat de Whatsapp en un alemán a todos los que nos trae de personas sin su conocimiento ¿No? Porque ahora sí les va a llegar a la mía que Dios es que el maño ¡Gracias por ver! 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 Bienvenidos una vez más aquí en el programa Zona U mi nombre es Grecia Gallegos yo soy Carla Luna yo soy Cintia Jiménez Y yo Gabriela Hernández. Y pues como podrán ver, tenemos caras nuevas en todo el programa. Son de primer semestre, ¿cierto? Sí. Bueno, pues cuéntenos un poquito cómo se sienten, cómo tienen esas expectativas sobre la escuela. Pues estas dos semanas se me han hecho bien. Nos han puesto varios trabajos, ¿verdad? La carrera de novatos y los eventos estuvieron muy padres, muy entretenidos y ahí nos estuvimos conociendo más. Qué bueno, ¿y tú? ¿Qué piensas al respecto? Pues a mí me gusta mucho porque como se trata de la carrera de la facultad en sí, sí, todos se integran independientemente de los semestres en que vayan. Y creo que sí, está muy padre que todos se relacionan y todos son muy amigables. Entonces, ¿se puede decir que este ambiente estudiantil sí les estaba gustando? Sí. Es que bueno, me alegra que se sientan en confianza, que sientan ese espíritu de ser Washington. Este, bueno, el día de hoy, pues ya saben, ¿no? En este canal nos encantan los challenges. Les traemos uno que se llama... Si te ríes, pierdes challenge. Así que pues, ¡vamos a verlo! Hola, el día de hoy estamos aquí en el taller para grabar un video porque están aquí los nuevos. Un aplauso a los nuevos. Además estamos los que ya tenemos un poco más de tiempo aquí en el taller. Y el día de hoy vamos a hacer un juego muy entretenido y muy fácil que es... Si no lo copiamos, no es la que es la que es la que es la que sí, como de que no. Y es contar chistes. Entonces nos vamos a contar chistes enfrente uno del otro. Y el que se ría primero, pues sale y luego allá va el otro y luego el otro. ¿Qué bonito perro? ¿Cómo se llama? ¿Wi-Fi? ¿Wi-Fi? ¿Por qué? Es que se lo robé al vecino. ¿Qué tal? Con nuevo. Primer chiste. Hay un pollito que respiraba por la cola. Se sentó y se murió. ¿Cuál es la fruta más divertida? ¿Cuál? La naranja. ¿Qué cara me gustó? Tomá, salí. Ok. Este... Ay, se me olvidó ese chiste. ¿Cómo se llamaba? ¿Sabes cómo se llama la niña esta que sale en la película de los Monsters? Sí. ¡Bum! Míralo. No, eso es muy malo. ¿Qué le dice un techo? A otro techo. Techo de menos. ¿Vas a matar? Me voy a decir loca. ¿Por qué murió el confú? Porque lo confundieron. ¿Dónde cuelga Superman su super capa? En Super Ché. Yo es lo que me va a gustar. ¡Soldado! Hice la bandera. Enhorabuena, sargento. Me ha quedado muy bien. Sí. ¡No! ¡No! ¡Vamos a un! ¡Mira la prensa, amiguitos! Está seguro. Vean los ceros de abrir más. ¡Número! 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 con unos amigos y le dice oye, ¿por qué estás hablando con esas zapatillas? y él le dice, es que ahí dice, con Perse también lo tenía aquí si ya me lo ganaste ¿por qué Laura se cayó de columpio? ¿por qué? porque no tenía brazos ¿por qué se volvió a caer? ¿por qué? porque la volvieron a subir ¿por qué Laura no puede abrazar a sus padres? ¿por qué? porque no tiene padres ¿por qué Juan se cayó en la bici? ¿por qué? porque Laura iba a manejar ¿cómo metes a 100 judíos en un auto? en el cenicero mamá, mamá, el abuelo se cayó ¿y lo ayudaste? se cayó solito hola, vengo por el trabajo de químico ¿cómo te llamas? sodio, carbono, hidrógeno, oxígeno ¿cómo? Nacho contratadísimo ¿puedo decirlo? no puede freírse no puede freírse ok ¿cómo se dice diarrea en africano? apunta la caca ¿cómo se dice diarrea en africano? ¿cómo se dice diarrea en africano? apunta la caca una mamá le dice a sus tres hijos hijos, vayan a visitar a su abuelo que está muy enfermo lo van a visitar y su abuelo les dice Mariano ven a besarme la mano una mamá le dice a sus tres hijos vayan a visitar a su abuelo y ya pues ellos van a visitarlo y luego ya le dice al abuelo Mariano ya perdido next Mariano está Pepito solo ahora en su casa y antes de que se quede solo, claro su mamá le dice no le vayas a abrir a nadie menos al cobrador, ¿ok? ok, amor se va en eso llega el cobrador toc, 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 toc y luego Pepito ¿quién es? soy el cobrador no hay nadie ¿cómo que no hay nadie? soy un sillón ¿cómo un sillón? si estoy escuchando a un niño es que soy un sillón chiquito soy un sillón chiquito soy un sillón chiquito ¿hace cuenta? que va una hijita ahí por el pueblo caminando entonces pasa enfrente de una iglesia y luego sale el padre hija vente a tomar misa ándale, acércate a Dios y luego le dice la hijita oiga padre ¿pero quién le va a cuidar a mi burro? ¿por qué va con su burro? ¿quién me lo va a cuidar? hija Dios te lo cuida pásale a misa ándale pues padre pues se mete a la misa la hijita con el padre y con la gente entonces llega el momento en el que padre dice hermanos Dios está con nosotros y luego la hijita se levanta ¿todos quién está cuidando a mi burro? la mamá empieza ¿de quién es esta piernita? su hijo le contesta mía mamá ¿de quién es este bracito? el niño le contesta mía mamá la mamá le pregunta ¿de quién es esta caderita? mía mamá ya deja de jugar con mis prótesis wow estuvo muy fuerte ¿eh? estuvo muy fuerte había una vez un niño que se llamaba pegamento se sentó y se pegó traía topita esto es un sargento cabo martínez no lo vi ayer en la práctica de camuflaje gracias mi sargento de nada bueno chavos después de pasar por muchas risas mucha incomodidad mucha seriedad pero sobre todo tenemos un ordenador no más este hombre no tiene alma no 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 un aplauso por favor ¿cómo te llamas carnal? Osvaldo Osvaldo no tiene alma y es el ganador de este encuentro de hacer reír ¿cómo te sientes al haber perdido contra Osvaldo? ¿cuándo ponerte ya? y él no es comediante como el avestruz muy mal pero bueno gracias por vernos esto fue Zona U una despedida ante todos por favor y síganos en la siguiente emisión de Zona U el día de hoy vamos a grabar este video primero que nada pasen una chiquita ¿no? ¿no? ¿a usted? ¿cuántos videos se me han pasado? primero les voy a cantar una canción que sale de... el triste todos dicen que son porque no traigo una chiquita pásame y otra vez estamos aquí de regreso con el ganador del challenge Osvaldo aplausos esas son todas las chiquitas nuevas que tenemos hasta el momento por parte del taller si gustan presentarse ¿a la chiquita conmigo? todos fuerte y claro me llamo Daphne Luna hola yo me llamo Dona Almeida soy de ciencias de la comunicación yo soy Alex Martínez y valde ciencias de la comunicación Cintia Jiménez ciencias de la comunicación Ángel Hernández ciencias de la comunicación Osvaldo Ruiz el ganador ciencias de la comunicación Marla Icarria ciencias de la comunicación Gabriela Hernández ciencias de la comunicación David Macías ¿qué onda? Laura García ciencias de la comunicación Daniel Araiza ciencias de la comunicación Osmar Guillén relaciones internacionales ¡Uh! ¡Un relacionista! Bueno amigos espero que les haya gustado el programa del día de hoy ¿tienen algo que agregar? es que esto es para los nuevos nomás darle la bienvenida a todos los todos los nuevos integrantes que se ocupen a esta gran familia que cada vez crece más y que somos muy unidos todos aquí nos amamos todos nadie se odia todos nos amamos puro amor aquí bueno de repente eso es todos los días compañeros siempre nos amamos pues estas son las nuevas caras esperamos hacer muchos nuevos proyectos con ellos que que se puedan venir más todavía porque en esta familia no hay límites caras entre más vengan mejor ¡Chau!